¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, hoy vamos a reaccionar, volvemos con las vídeo reacciones y lo hacemos con una vídeo reacción bastante especial reaccionando a la mayor y a una de las mejores, aunque también de las más sangrientas operaciones de la Marina Mexicana, de la Semar Mexicana, como fue el abatimiento del líder Tony Tormenta, ¿vale? El hermano del líder del cártel del Golfo, del extinto cártel del Golfo mexicano. Entonces, bueno, no sé realmente cómo se ha llevado a cabo esta operación. Sé que fue una de las épocas más duras para México en cuanto a la guerra contra la delincuencia organizada. Fue una época, como digo, bastante dura, en torno al 2010 creo que fue realizada esta operación. También vimos los combates de la ciudad fantasma Mier, que ahora es ciudad fantasma, pero en su día fue una ciudad. Entonces, bueno, pues todo corresponde a una serie de eventos y a unos años bastante, bastante duros, poco después de iniciada la guerra contra la delincuencia organizada. Así que nada, qué mejor manera que descubrir cómo se llevó a cabo esta operación, que repito, fue una de las más grandes y desgraciadamente también de las más sangrientas que llevó a cabo la Marina Mexicana. Pero también yo creo que el gran respeto que el mexicano promedio tiene a la Marina Mexicana se debe a operaciones como estas. Así que dicho esto, vamos a iniciar con el vídeo. ¡Vamos allá! Hola comunidad de croniqueros. Hoy tenemos el gusto de saludarlos y presentarles un capítulo que contiene una de las operaciones más grandes y sangrientas en las que se ha visto implicada la Armada de México en los últimos tiempos. En recientes fechas, ha empezado a tomar fuerza las diferentes versiones que indican que el cartel del Golfo ha tenido una alianza con el cartel Jalisco Nueva Generación. Por lo cual, parece que dicho cartel del Golfo ha comenzado a ser absorbido por el cartel Jalisco Nueva Generación. Lo cual, obviamente dejaría la batalla servida para que esta fusión se enfrentara al cartel de Sinaloa. Pero, ¿cuál es la historia del cartel del Golfo? Acompáñenos a conocerla brevemente, así como conocer el mayor enfrentamiento que se dio entre la Marina y el cartel del Golfo. La organización que están comentando, como todos sabréis, fue una de las más poderosas en México que, bueno, poco a poco se ha visto desplazada por otras nuevas facciones que han ido surgiendo y han sido absorbidas. Recordemos que de una escisión de este grupo surgieron los de la famosa letra del abecedario y, bueno, pues combatieron ahí hasta que finalmente, ya digo, tanto los de la letra del abecedario como esta organización criminal fueron perdiendo importancia ante nuevas organizaciones que han ido saliendo los últimos años. Ociel Cárdenas Guillén, el Mata Amigos, era el líder del cartel del Golfo después que su fundador, Juan García Ábrego, fuese capturado y quien era el original fundador del cartel. Cuando se da esa captura, queda al mando de dicho cartel un miembro conocido como Chava Gómez. Este hombre era amigo cercano de Ociel Cárdenas Guillén, el cual terminó siendo asesinado por el propio Ociel Cárdenas Guillén para poder usurpar el poder en dicha organización. Bueno, ahora entiendo por qué recibe ese apodo de Mata Amigos. Por ese motivo fue que Ociel Cárdenas Guillén le ganó su apodo de El Mata Amigos. Así pues, en pocos años, logró activar al cartel del Golfo como uno de los más importantes en México. Desde 1998 hasta el año 2013 en que fue capturado. Cuando Ociel Cárdenas Guillén tomó el mando en 1998, entró en contacto con antiguos miembros del ejército, en su mayoría desertores, los cuales fueron reclutados por Ociel para crear el brazo armado del cartel del Golfo. Y es lo que os comentaba, ¿no? Esta gente son los que después crearon el famoso grupo de la última letra del abecedario. Los temidos Zetas Cuando en 2003 es detenido Ociel, su hermano toma el mando del cartel del Golfo. Y ante el distanciamiento con los Zetas, Tony Tormenta, el hermano de Ociel Cárdenas Guillén, crea su propio brazo armado en 2002, los Escorpiones o Grupo Escorpio, copiando parte de la fórmula con la que se crearon los Zetas, reclutando expolicías judiciales, municipales y estatales. Para el 2010, las fuerzas navales llevaban ya seis meses rastreando al líder del cartel del Golfo, Tony Tormenta. Habían pasado ya dos intentos de captura en su contra. Desde el 31 de marzo de 2010, que era rastreado por el Centro Nacional de Planeación y Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y ante diferentes golpes que se daban a su organización y a sus terratenientes, así como a sus estacas, se logró crear poco a poco un cerco contra este líder criminal. El 14 de septiembre del 2010, la infantería de Marina intentó capturar a Tony Tormenta, pero ante la llegada de los Escorpiones, que atacaron con misiles tipo RPG y más granadas, aproximadamente 40, al grupo naval, le fue permitido el escape. El capo se fue a bordo de vehículos tipo Monstro. Vemos que ya en aquella los miembros de estas organizaciones tenían más o menos el mismo armamento que operan ahora, pero lo que sí me estoy fijando es que ha habido una mejora bastante evidente en el armamento que operan las Fuerzas Armadas mexicanas. Es curioso porque ver estas imágenes también me retrae al pasado, pero al pasado de mi infancia, porque estas son algunas imágenes de las que estamos viendo, son de las primeras imágenes que yo recuerdo ver en su día de México. Tengo imágenes grabadas más antiguas, pero desde luego sí recuerdo esta operación, o sea, sí recuerdo que se hablaran las noticias aquí en España. Aquellos que en este mismo canal les hemos narrado, vehículos construidos artesanalmente con blindaje capaz de resistir los impactos de rifles de asalto. Ahí quedaron varios sicarios y lamentablemente perdieron la vida dos marinos. También hubo un segundo intento de captura, el cual también fue frustrado por el grupo Scorpio. Este intento de captura se dio en el fraccionamiento del río, rompiendo el cerco de seguridad, dejando atrás varias unidades tipo monstruo, así como varios cuerpos de sicarios y por lo menos 10 pick-ups que fueron inutilizadas por la marina durante el enfrentamiento. Con lo cual, les quedó claro que la captura de dicho miembro del crimen organizado, Tony Tormenta, no iba a ser para nada pacífica, dándose estos hechos el 17 de septiembre de 2010. Sin embargo, la Armada de México se aplicó a fondo para obtener y explotar trabajos de inteligencia y tras la detención de miembros del cartel del Golfo y tras analizar sus respectivas computadoras y aparatos de telefonía, cruzando información y mediante confesiones de los detenidos, los órganos de inteligencia de la marina ayudaron a comenzar una ola de cateos en Reynosa y Matamoros y se realizan detenciones. La cantidad de armamento que tenían a su disposición, armas cortas, armas largas, lanzacohetes, granadas de manos, todo tipo de armamento, es impresionante, chalecos antibalas, o sea, aquí hay un alijo de armas y municiones enorme. La marina, ejército y la entonces policía federal capturando más de 40 operadores del cártel del Golfo. Así como también se les llegaron a capturar verdaderos arsenales, entre los que destacaban dos lanzamisiles tipo RPG, así como diversos rifles y fusiles, entre ellos cuernos de chivo, lanzagranadas y el famoso Parrot calibre 50. Bueno, vemos también mucha arma estadounidense, por ejemplo, aquí veo una escopeta italiana Benelli Spas 15, MP5, Heckler y Koch, bueno, este todo tipo de armas de procedencia OTAN o procedencia occidental son desde luego adquiridas en el mercado legal en Estados Unidos y llevadas de contrabando a México sin ningún tipo de duda. Después tenemos también aquí fusiles que pueden ser más antiguos que igual sí se pueden tener incluso de manera legal en México y también mucho Kalashnikov, pero bueno, todo el tema de la familia de armas de Kalashnikov se puede conseguir en el mercado en el mercado negro. Lo que sí tenemos también por aquí alguna Kalashnikov más moderna tipo su fusil, tipo Vintorez, Asval, que esas sí que se venden en lo que sería Estados Unidos en comercio, o sea, sí, también. También veo por aquí una MG3 o un... no sé si es una MG3 o una MG34, pero bueno, una arma alemana, una metralladora multipropósito alemana, o sea, que es una auténtica barbaridad, aquí un rifle antimaterial, también, o sea, que fijaos todo el arsenal del que disponían estos grupos y fijaros también el equipo que poseía la Marina en aquel momento, o sea, ha cambiado mucho, ha mejorado mucho. Poco a poco llegaron refuerzos a Tamaulipas, refuerzos de la Marina, para lanzar una estrategia final y una estocada sobre los grupos cercanos de Tony Tormenta. El 5 de noviembre y ante el acecho de la Marina se localiza a Tony Tormenta. A las 10 y media de la mañana, la Marina recibe una denuncia sobre un enfrentamiento frente a la Plaza Fiesta. Se desplazan los elementos hacia dicho punto. Pero durante ese desplazamiento, se le avisa a la Marina que el ejército mexicano había sufrido una emboscada por parte del cartel del Golfo en las calles de Valle Inca, en el centro de Matamoros, de Tamaulipas. Falleciendo ahí, lamentablemente, un soldado y un periodista. La ciudad ardía en llamas. Sin embargo, se logró obtener la información que el capo Tony Tormenta había estado en esos enfrentamientos y ante la presencia naval, fue a refugiarse a una casa de seguridad en la calle de Abasolo, en la colonia centro. Bueno, parece que durante todo el 2010, tanto la Marina como el ejército colaboraron juntos para ir cercando a este capo, cada vez el cerco se iba estrechando más y más y más y más y aunque los combates eran muy intensos, cuando se entra en esa dinámica ya se vio en otros grandes capos, por supuesto, el más grande de toda la historia Pablo Escobar, que cuando se entra en la dinámica de que ya todos te están persiguiendo, antes o después te van a dar caza, te van a dar caza, entonces yo creo que aquí fue un poquito lo que pasó, cada vez más cerca, cada vez más cerca, y al final, bueno, pues obviamente se dio de baja a este elemento. Esta vez, la Marina no permitiría que escapara y utilizó todo el apoyo que había llegado a sus bases en Tamaulipas durante las semanas anteriores a dicho enfrentamiento. Se desplegaron para este operativo casi 700 elementos de infantería de Marina y de operaciones especiales. La infantería de Marina realizó un cerco al área donde se encontraba el líder del cártel del Golfo y solicitó un grupo de intervención para capturar al dicho criminal. También es un estilo de intervención muy utilizado tanto en guerra convencional como en guerra simétrica. el hecho de una fuerza regular o un cuerpo de élite dar un anillo de seguridad exterior para evitar la entrada y salida incluso de refuerzos enemigos mientras que en el lugar de la operación pues la lleva a cabo un grupo de fuerzas especiales. Esto es algo para lo que se prepara también mucho aquí en España y en otros ejércitos europeos y tipo OTAN este tipo de operaciones donde yo por ejemplo que he sido de una fuerza regular pues hacíamos las labores de seguridad exterior mientras que los equipos de operaciones especiales entraban a limpiar entraban a recopilar información entraban bueno a la misión que tuvieran asignada entonces bueno esto es algo que se ve muy frecuentemente ya en aquella y todavía a día de hoy por ejemplo lo hemos visto recientemente también en Culiacán una operación parecida aunque la mayoría de elementos ya eran de fuerzas especiales estaba la BINFUSPAR fuerzas especiales del batallón de fusileros paracaidistas de la Marina y miembros de la FER que bueno la BINFUSPAR y las fuerzas especiales de este batallón pues harían esa tarea que aquí hizo la infantería de Marina regular pero bueno simplemente para que quede constancia es un tipo de operación que se lleva realizando prácticamente desde que hay operaciones especiales y todavía a día de hoy sigue muy presente y seguirá seguramente muchos años así como tres helicópteros artillados casi 20 vehículos de asalto de la Marina equipados con lanzagranadas y armamento anticarro por si aparecían los famosos escorpiones a rescatar a su jefe con sus ya típicos camiones monstruo al llegar al inmueble el grupo de asalto fue recibido con disparos desde el interior de dicha casa así que varias unidades artilladas abrieron fuego sobre la posición de los criminales comenzando un combate que se extendería por casi ocho horas el primero en caer fue el miembro que iba de puntero del grupo de asalto de la Marina cuando se dio el intercambio de las primeras ráfagas abrieron fuego desde una de las puertas del inmueble dándole de lleno al elemento que lideraba el asalto fue a muy corta distancia y provocó que el grupo de asalto se replegara y solicitara un ataque con artillería el cual se dio y arrasó tanto vehículos como el primer nivel del inmueble con artillería aquí tenemos que me gustaría saber de qué tipo de artillería estamos hablando si de piezas ligeras del calibre 105 milímetros como las que México posee u otro tipo de artillería más referente a helicópteros fuego de helicópteros fuego de armamento más pesado porque claro me extraña que se autorizara el uso de artillería remolcada en ciudad eso es vamos no tendría mucha lógica y los riesgos son altísimos que yo entiendo que bueno aquí era otra época aquí quizás los medios que se podían que se podían utilizar eran más más potentes que hoy en día pero aún así me resulta muy difícil imaginarme que usasen artillería convencional en un edificio en medio de una ciudad o una zona urbana destruyendo destruyendo las cortinas de acero de los locales de la planta baja que se encontraban ocupados por criminales los vehículos blindados de la marina lograron abrir boquetes en las cortinas de acero y así destruir los puntos ciegos que jugaban a favor de la delincuencia todo esto bajo intenso fuego enemigo y mientras dos vehículos de la armada lo hacían eran cubiertos por dos vehículos más artillados que disparaban granadas calibre 40 milímetros hacia la parte alta del mismo inmueble así como también la infantería de marina del primer anillo perimetral de seguridad apoyaba con fuego de fusilería a menos de una cosa si el cerco estaba bien hecho y cada persona de la operación cada elemento de la operación tenía bien claro su trabajo y hacía bien su trabajo era imposible que de ahí salieran con vida totalmente imposible no sé si la misión era capturarlo con vida o ya simplemente darlo de baja pero pero que una de esas dos cosas iba a pasar era cierto tardase más o tardase menos lo que si me llama la atención es que el combate durara 8 horas principalmente llama la atención que durase tanto porque o una de dos o ahí había muchísimos elementos enemigos en ese edificio o estaban muy bien parapetados y muy bien armados porque para que un combate dure 8 horas siendo que hay más de 700 efectivos desplegados en la zona ojo hay algo en ese edificio hay uno de los helicópteros divisó que a través de las calles de la ciudad se aproximaban varios convois de vehículos entre ellos pick-ups y los camiones monstruo para tratar de romper el cerco naval y rescatar a su patrón los escorpiones asistían al apoyo de Tony Tormenta una vez más sin embargo nuestros grupos de asalto de infantería de marina los llamados lobos grises iban a terminar con el trabajo esta ocasión aunque fuera a sangre y fuego un helicóptero de la flota aeronaval hizo frente con su potencia de fuego a uno de estos convois y desde el aire con su cañón Vulcan arrasó a los dos camiones monstruo y a las pick-ups que venían provocando que muchos de los sicarios huyeran y abandonaran la idea de atacarnos sin embargo los escorpiones eran un grupo muy cohesionado y con cierta disciplina por lo que no se rendirían fácilmente existen fuertes rumores que parte de sus integrantes o parte de los ex policías que integraban este grupo habían recibido entrenamiento por parte de veteranos de guerra estadounidenses que ahora estaban convertidos en mercenarios al servicio del cártel del golfo la segunda baja de la marina se dio durante los ataques de los escorpiones para liberar a su jefe muchos de ellos se pudieron infiltrar por azoteas de dicha colonia para burlar la vigilancia que teníamos en las calles siendo así que un grupo de los escorpiones llegó desde las azoteas hasta el punto donde estaba parapetado su líder abriendo fuego por la retaguardia del equipo de asalto y matando de un disparo en la nuca a un segundo elemento del grupo de asalto de la marina y lamentablemente pudiendo herir a otros más esta agresión fue contestada por la infantería de marina y fue repelida también desde uno de los helicópteros para neutralizar a los francotiradores del grupo escorpio el tercer helicóptero tuvo que bajar en las azoteas de casas y edificios cercanos a otro grupo especial de la marina con nuestros propios francotiradores dándose así un duelo de francotiradores sobre las azoteas de las calles del centro de matamoros los grupos de apoyo de la marina que se encontraban en círculos externos un poco más alejados del punto principal de combate se vieron atacados por los escorpiones que insistían en romper el cerco los ataques contra el personal naval en el círculo externo o anillo perimetral de seguridad se dieron en varios puntos tanto ataques directos como ataques de distracción usando tácticas militares por parte de los sicarios ahí tuvimos nuestra tercera baja cuando un camión monstruo se enfrentó a una posición de nuestros vehículos el camión llegó golpeando dos pickups de la marina aventándolos como si fueran de cartón afortunadamente había ahí en ese punto un vehículo nuestro un Wolverine Puma también conocido como Alacrán el cual es más pesado que nuestras pickups y tiene un blindaje de muy buen nivel también en la torreta tiene una metralleta Browning calibre 50 la cual fue usada para atacar el camión monstruo que nos había hecho un ataque frontal y pudiendo acabar así con su tripulación sin embargo los tripulantes de las camionetas de sicarios que acompañaban a ese camión monstruo lanzaron varias granadas hacia la posición de la infantería matando a uno de los elementos que ahí se encontraban los disparos se oían en todos lados explosiones ruido de helicópteros de hecho se calcula que más de 300 granadas fueron detonadas durante esas casi 8 horas que duró el combate es curioso es curioso porque la ciudad obviamente era una auténtica zona de guerra o sea están describiendo combates que se podrían dar en Irak en Afganistán en incluso la misma Ucrania hoy en día es impresionante ¿no? la cantidad de efectivos de elementos que manejaban estos grupos y que todavía manejan a día de hoy las tácticas que utilizan porque las tácticas que utilizan conocen el poder de la concentración es decir obviamente igual no han leído a los a los grandes estrategas ¿no? pero sí conocen sus enseñanzas por ejemplo comentaba que atacaban al anillo de seguridad en varios puntos pero que algunos eran puntos de distracción para poder concentrar las tropas en otro lado bueno las tropas los elementos en otro lado o sea que es increíble porque estas tácticas que son más de guerra convencional y de guerra simétrica pues también se las conocen y las emplean yo llevaba en la marina ya varios años de hecho yo fui un oficial que participó ese día directamente en los hechos y he participado en un sinnúmero de enfrentamientos y puedo decir que ese día fue una guerra total es lo más parecido que hay a un verdadero campo de batalla pues sí totalmente después de que el inmueble donde estaba guardado el criminal casi a las 6 de la tarde fuera prácticamente demolido con impactos de fusilería granadas y hasta impactos de rpg 75 de parte nuestra contra la posición que ocupaba el líder del cártel del golfo otro grupo de asalto pudo ingresar y confirmar la muerte de Tony Tormenter así como de su escolta personal en ese inmueble murieron 5 criminales nuestros heridos habían sido evacuados por personal de sanidad naval y los cuerpos de los caídos tuvieron que esperar a que el ministerio público llegara y junto con los peritos hicieran las diligencias correspondientes mientras en los alrededores del lugar los criminales realizaron quemas de vehículos para entorpecer el movimiento de los elementos navales bueno vemos que esa estrategia de los bloqueos ya viene de lejos y yo ya la he sacado o sea la estaba sacando cuando dijeron que solo había 5 elementos abatidos dije no es posible o sea con la cantidad con la cantidad es que solo era una autentica guerra es prácticamente imposible que solo hayan sido abatidos 5 incluso a lo mejor 3 solo de la marina o sea que ahí si que he sacado mi propia conclusión bueno no voy a comentar mucho más de la operación me parece una auténtica barbaridad o sea una de las operaciones más grandes que he visto y si que el relato está muy bien contado porque transmitía la sensación de estar dentro de una zona de guerra totalmente o sea esto ya prácticamente es lo que uno se puede encontrar en una guerra totalmente convencional o sea los parámetros de esta batalla fueron para muchos parámetros de guerra convencional entonces a día de hoy lo interesante y lo que México también debería observar ojalá lo hubiera observado en su momento en ese momento porque igual se hubiera ahorrado muchas vidas de los marinos es la compra de misiles Hellfire y me estaréis diciendo claro es que usar misiles Hellfire en ciudad es muy peligroso tengo que deciros que los misiles Hellfire no explotan ¿vale? simplemente despliegan la metralla tienen un alto poder de penetración por tanto podrían haber sido disparados desde un helicóptero contra el edificio donde estaba el sujeto y haberlo dado de baja sin necesidad de bueno de todo lo que se generó alrededor y bueno los misiles Hellfire normalmente se utilizan en ciudades por eso porque suelen provocar muy pocos daños colaterales no sé si en el momento se valoró la opción yo creo que hubiera sido mucho mejor no hubiera ahorrado mucho tiempo pero a lo mejor México en aquel momento tampoco contaba con los medios por tanto tampoco se pudo llevar eso a cabo pero bueno a nivel operacional me parece una operación bien llevada a cabo faltaría ver más bueno pues algunos parámetros algunos parámetros tácticos que obviamente no salen en el vídeo pero lo que es a nivel estratégico la operación estaba bien llevada es una operación estándar por así decirlo con un gran número de personal también un gran número de personal enemigo igual el único pero que le podría poner yo es que harían falta más medios pesados blindados se veía mucha mucha Cheyenne y quizás para para esa misión donde no se iba a perseguir tanto al objetivo sino más hacer un cerco pues ahí necesitamos potencia de fuego y blindaje sobre todo para que no nos rompan ese cerco y yo es lo único que le podría poner un pero pero tampoco lo sea ciencia cierta eso ya entraría más dentro de los parámetros operacionales pero bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad vuestro like suscribiros y como digo siempre un saludo a fotos máquinas y nos vemos en la próxima adiós chingidos 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 Gracias por ver el video.